... Hace unos cuantos años, el 12 de septiembre de 1962, el presidente de Estados Unidos presentó la misión de ir a la Luna y el objetivo que se planteó es que como país montaran la misión de llegar a la Luna antes del final de la década. Y ahora nos encontramos con unos problemas bastante más serios, difíciles y profundos que ir a la Luna y uno de ellos es la transformación urbana. La transformación para ser climáticamente neutras, pero también para ser más saludables, más sostenibles, más justos, más inclusivos y más prósperos. Entonces, para eso la Comisión Europea ha dicho bueno, pues inspirémonos en aquel presidente de Estados Unidos y lancemos unas misiones. Y la misión de ciudades lo que pretende es que haya al menos 100 ciudades climáticamente neutras antes de 2030. Y no tiene la solución mágica cómo hacerlo, porque partimos de que es un proceso y de que vamos a tener que ir aprendiendo en el camino, pero sí que tenemos que dedicar recursos a eso y para eso se están lanzando una cosa que se llama la plataforma de la misión, que es algo parecido a la NASA para lanzar el cohete espacial a la Luna, pues una plataforma en Europa para que haya esa transformación urbana. Y lo que decíamos en la misión es que hacen falta cuatro pilares o formas de trabajar para hacer real esa transformación. El primero, compromiso político. Y un compromiso político que exige no solo decir buenas palabras, sino comprometerse. Un compromiso como ciudad, más allá del partido que gobierna, como ciudad, y un compromiso duradero en el tiempo, que lleve más allá del momento de gobierno de los que estén en el gobierno en ese momento. Y eso se concreta en la misión a través de la firma de unas cosas que se llaman en la misión contratos climáticos, que es un acuerdo entre la ciudad, el gobierno estatal nacional y el gobierno europeo, la Comisión Europea. Lo segundo es que el compromiso no es una cosa vacía y abstracta, sino es un compromiso hacia la neutralidad climática. Entonces, hace falta una hoja de ruta a la neutralidad climática. Y esa hoja de ruta tiene que ser concreta para conseguir la neutralidad climática en un tiempo limitado, igual que lo de la Luna era llegar a la Luna antes de final de la década de los 60. Aquí no podemos decir, bueno, seremos climatemente neutrales, bueno, cuando llegue. No, no, pues un compromiso claro, medible y que podamos decir luego si hemos cumplido o no. Tercero, esa hoja de ruta solo se implementa con unos proyectos transformadores, que no son ensilos, no son proyectos sectoriales, de movilidad o de energía, sino son proyectos que transforman la ciudad y consiguen esa ciudad saludable, sostenible, segura que todos queremos. Y cuarto, con un modelo de financiación donde la ciudad juega un rol relevante, pero donde es imprescindible la participación de actores privados, empresas, fondos de inversión, fondos de pensiones, Banco Europeo de Inversiones y los ciudadanos con sus inversiones privadas. Entonces, un modelo de financiación innovador, distinto y que además demuestre que hay, como se suele decir, un economic case aquí. Es decir, que las cuentas salen y que esto no es algo de palabras bonitas y de quedar bien y de conseguir un objetivo muy loable, sino que encima es rentable económicamente para la ciudad. Porque los beneficios son mayores que los costes. Y eso es lo que están entendiendo muchas ciudades españolas, poniéndose a la vanguardia, porque saben que si van por delante van a ser más prósperas, van a generar más empleo, más actividad económica y realmente van a ganar también con los co-beneficios de la misión.